sean bienvenidos una vez más a turbofoston yo soy chad y continuamos esta serie de talkie que está resultando un reverendo desmadre yo pensé que algo más tranquilo más locochón más para pasar el rato nada que 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 todo te mata todo te mata un cascarón puede ser mortal en este juego puede ser algo que realmente te afecte como en estos momentos venga yoshii venga ay wey hace rato bueno igual me caí en estas madres que no se agarra este cabrón pero el jefazo no está está rudísimo está rudísimo si va está es imposible es imposible porque no encontramos su digamos digamos su punto débil que creo que son las mismísimas gónadas pero es un cerebro así que no sé cómo puede tener algo hijo de tu madre chingas ya te voy a disparar no me avientes nada no me avientes nada ay hijo de tu madre que es que de centímetros centímetros del caos centímetros de la destrucción no 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 déjate para pepaste estás madre ya muérete ya muérete ya muérete no seas malito ya seas malito muerte ayyyyyyyyyyyyyy nooooooo jo 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 jojo jo 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 aaaahhh aaaahhhh no manchen qué cabrón estuvo este wey es demasiado apretar botones así como loco como las maquinitas maldita sea así se tiene que hacer, así se diseñó este juego, así vencimos al jefazo que era el cerebrín, el carnal este, ya nada más ya pasamos un ratote, vamos a el hielo según esto vamos a ver como nos va, porque el hielo en todo, no sé por qué chingados a las personas que hacen juegos dicen vamos a poner una estación un nivel de hielo donde todo valga madre, o sea donde te resbales, donde todo se rompa donde realmente todo se pone perrísimo espérense cabrón, espérense ahí está qué bonito, tienen su bandita y sus protectores, toda la onda qué bonito me estoy yendo muy cabrón me acabé el fueguito ya me acabé todo se mueran que se mueran, estos se vuelven a hacer eso mira su bufandita qué bonito qué bonito me están hijos de su madre hijos de su madre dije me están dando mucho fuego ya empezamos con lo feo ya hasta me lo quitaron así como vas chavo ya deje de llorar este pinguinito se ve sospechoso este pinguinito se ve sospechoso ahorita me lo vamos a surtir a la madre son como mil cabrón bueno parecía más más agresivo pero es bastante inofensivo el pinguinín ya muérete por favor opa qué dijiste me caí en tu trampa no cabrón ay cabrón ay cabrón espérate espérate pinche cabeza de mono no te acerque ya venía para acá el cabrón y ya venía para acá ah cabrón chingada otra vez no 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 ah yo vi lo vi lo vi cerca oh maldita sea hijos de su madre se me pone bien pinche tenso el desmadre muérete cabrón chingada más pinches ganas esos cabrones son son castrosos eh upa eso y ahora vamos a nadar otra vez venga venga es tu reina vamos a ver hace rato me gustó nadar estuvo chido como que el nivel me recuerda lo que es este o no sé si ahí lo sacaron pero lo que es Donkey Kong Country esos niveles de agua qué bonita qué bonito soundtrack tenía ay como que mal no sigo disparando tengo miedo eso sí Donkey Kong Country con todo el otra vez no me dejan hablar de Donkey Kong Country ching no rebote no rebote no sean malos ay hijo de eso madre que estoy perdiendo un dedo eh prácticamente con la repetición que tengo que hacer vámonos el jefe es el del medio el cabrón nunca le doy ahora va a salir cuánto que sale creo que ahí está es el malo sí hay mucha tranquilidad pensé que iba a salir de ese fantasmín a la madre tengo que darle ya valió madre ¿y ahora? no seas mamón no seas mamón no seas mamón hijo de tu madre ay hijo de tu madre oye me salvé me salvé no, 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 no es muy complicado parece que no parece que es cobrar jefecito pedorro ahí de hielo que está ventana y te hacía nada pero estuve cerca cerca de realmente aquí este irme al demonio ah se cayó ah que hijos de su madre a ver vente para acá ahora sí quiero un pollito porque no puedo dar o sea me lo dan aquí está los altos están cabrones no 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 joder jaja me vi muy inocente me voy tranquilo como que llegué después muy sabe pero llegué muy campeado con el jefe este que me chingue el de hielo como para qué anda es que tenía que matarlo así Espérate, espérate de que salga esa madre Porque me soltaron varios nuevos Ay, hijo de tu madre Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, demonios? ¿No se muere nunca o qué? Ah, rayos Ya, viejos conocidos Enemigos tranquilos Que se pueden matar Como normalmente se deben matar Los enemigos, carajo Vamos a ver Estos güeyes no se cansan de estar chingando ¿O qué? No, 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 no No, no, no No, qué pedo Qué estúpido Cómo me encanta que me muero y me quitan a los enemigos Que me mataron Este güey no lo va a pasar Esta sí está bastante tontito Morte, muerte Vídeos total Es que te digo que incluso Los saltos están muy difíciles No seas malo Ah, me leyó la mente Me leyó totalmente la mente Mi amigo Híjole, no mato a la coche No, espera, espera, espera No, 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 no No, no, no No, no, no Ah, no No vi el de arriba La arañita No seas gandalla No, no, no 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 seas cabrona No seas cabrona ¿Cómo demonios es eso posible? Maldita sea Ah, resulta que el juego se pone difícil Chingada madre ¿Para qué te pasa? A me bonos, carnal A ver Entonces este güey Le entra uno Falla dos Qué pendejo Estoy viendo Es así Totalmente culpa mía Culpa mía Mea culpa La he defecado horriblemente Es que es un patrón sencillo Según yo, ¿no? Según esto Es un patrón sencillo Que lo que está pasando Para nada Se ve que es sencillo Uy, uy Está chupando Me quiere chupar Me está orillando este cabrón Ahí está Ahí está Uff Pues ya El patrón parece que está ahí Bien Uy Ya me iba a entregar Saber eso, eh Esperate, esperate, esperate Ay, hijo de tu madre Hijo de tu madre No, mejor ya Chusa madre Ya tengo que matar un pedo Así que vamos a Bueno, estos güeyes Desde aquí Ahí está Vámonos Vámonos Todo se aprende Quítate, puerquito Mira, pinche carota loca Aquí está una planta, ¿no? Vamos a darle A lo que vino Hijo de eso Esperate, esperate Ay, casi la cago Vamos a matarnos A esa madre primero Porque Este realmente está Cabrón Este chico Un monstruito Espérate, espérate 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 No veo, no veo, no veo Ah, se murió Ah, no agarré Si alcanzo No, no alcanzo Soy chaparro Soy enano Tengo piernas cortas Uy Espérate 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 Ahí está Ahí está Ahí está Vámonos Vamos Vamos Otra vez tú Es que no te cansas Cabrón Ay, no seas mamón Ah, realmente pensé Que vamos a valer aquí ¡Bonos! Están malo Deben de darme así como No sé Un golpe extra ¿No? Déjame darle primero A esas madres Ahí está Y ahora sí No, 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 no ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Ah, maldita sea ¿Y a dónde me dejaron? ¿Qué pedo? ¿Por qué me regresaron tanto? Ay, cómo es madre Espérame, hermano Espérame, espérame ¡Ganal! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me odias? Maldito Toki ¿Por qué me odias? Venga, Toki Eso Maldita sea Se me vendría muy bien Nos regresaron demasiado, ¿no? Bueno, espero que ya Este sea el pinche último nivel Bueno, no creo Está muy rápido ¿No? Bueno, yo se digo Está... ¡No seas pendejo! ¡Levántate! ¡Levántate! Tienes el poder de erguirte Cabrón Uno, dos, tres Cuatro Cinco, seis, siete Siete golpes Aguanta el hijo de su madre ¡Opa! Ahora sí Tengo que acabar con esto rápido Mucha velocidad La que disparo Che Supersónico El desmadre No, espérame, espérame Espérame, espérame ¡Te atiendo! Ahí está Mi bonus se fue por el Por el drenaje Maldita sea Ahí está Vámonos, tranquilos Tres sillas Pórense, pórense No de una vez Ya que no salen Vámonos, vámonos Saltes, no saltes tanto Hola, mi amigo Tiempo Bueno Ay, ay, ay Holy moly Ahora sí te agarro Unos puntachos Que nos vienen bien ¿Para qué? No lo sé Nos vienen bien A ver Agárrate por favor, amigo ¡No seas mamón! Nos vemos en el siguiente video De esta serie De TurboFost Donde Toki Yo soy Chad Suscríbanse Dejen un comentario Compártanlo Todas esas cosas bonitas Para que este canal crezca Este canalito Empieza a crecer Empieza a agarrar forma Empieza a agarrar su forma Adolescente Así que nos vemos En el siguiente video Ahí lo esperamos Dejamos aquí En las redes sociales Para que Sigan todas las Tonterías O cosas que Que subo en esas cosas En esas redes sociales ¿Verdad? Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Verdad!